Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, o mejor conocido simplemente como Hernán Cortés, fue el soldado ibérico que a principios del siglo XVI lideró la expedición española que conquistaría eventualmente lo que hoy es México y el sur de los Estados Unidos. Su conquista más famosa, por supuesto, fue la de los mexicas que habitaban Tenochtitlan. Su figura es una de las más controversiales de la historia moderna. Mientras que para algunos es considerado un gran guerrero, inteligente, capaz, culto, audaz y uno de los padres de la hispanidad iberoamericana, para otros fue un depredador rapaz, sanguinario, traidor y ambicioso, sobre cuyos hombros pesan innumerables desgracias, así como la destrucción de una gran cultura mesoamericana, así como la de muchos pueblos originarios que habitaban en la misma. La vida del conquistador ibérico es un tema de estudio y debate entre curiosos e investigadores. En un video anterior les he relatado brevemente sobre el último lugar donde reposan sus restos mortales. Hoy deseo hablarles sobre algo de lo que muy poco se habla, y de lo que quizá también poco sospechamos, y que es de sus últimos días, así como sus últimos momentos de vida de este conquistador español. Es por eso que Yolocamotes desea traerles al día de hoy, los últimos momentos de vida de Hernán Cortés, el prisionero de dos mundos. Hernán Cortés, el famoso conquistador español de la Gran Tenochtitlán, despreciado por unos y admirado por otros, tendría un final que pocos los hubieran imaginado para este personaje. Falleció el 2 de diciembre de 1547, prácticamente solo, acusado de haber asesinado a su primera esposa, Catalina Suárez, y con el sueño no cumplido de haber regresado a América. Remontándonos un poco en su pasado, en el año de 1528, recibiría los honores del rey Carlos V, quien lo envió a una expedición a Cuba, pero no le ofreció reponerle su cargo en la Nueva España, y de la cual había sido destituido. En su lugar fue consolado, otorgándole el título de Marqués de Oaxaca, así como el cargo honorífico de Capitán General, pero en realidad sin ninguna función para gobernar. Al año siguiente, en 1529, la familia de Catalina Suárez, su primera esposa y quien había fallecido en Coyacán, lo acusó de haberla asesinado. Resulta que el 1 de noviembre, pero del año de 1522, la familia Cortés había organizado una fiesta en su casa, donde al final de la misma, Cortés y su mujer discutieron acaloradamente. Su esposa, muy disgustada, se fue a acostar, y horas después, la encontraron muerta. Cortés atribuyó el fallecimiento de ella a sus problemas de salud, así como el estrés, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunas camareras de Suárez dijeron haberle visto moretones en la garganta a la esposa del conquistador. Además, ella fue enterrada con una gran prisa, ni siquiera los familiares de ella pudieron alcanzar a verla. Sin embargo, el gobierno español disolvió las acusaciones en contra de Cortés, y este tan solo pagó una indemnización. Sin embargo, los señalamientos del asesinato de su esposa lo siguieron por el resto de su vida. Su caída comenzaría poco antes de regresar a Europa. En 1524, y después de haber sido nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España, decidió ir de expedición a las Cibueras en Honduras. Ello para buscar a Cristóbal de Olit, quien lo había traicionado al intentar la conquista de Honduras a sus espaldas y para sí mismo. Al regresar a la Nueva España, se encontró con un juicio de residencia, el cual consistía en someter a un funcionario público a una revisión de sus actuaciones como gobernante y escuchar los cargos que pudieran presentarse en su contra. Cortés tuvo varios juicios de residencia, donde se le acusó de favoritismo a sus parientes, de uso discrecional de fondos públicos, de que había colocado en puestos públicos a personas sin la capacidad para ello, de haber permitido el establecimiento de casas de juego, etc. Es decir, irónicamente, todo lo que los gobiernos de hoy en día continúan haciendo. La conclusión de estos juicios fue destituirlo como dirigente de la región. Esto ofendió grandemente a Cortés, por lo que decidió volver a España en 1528 y hablar con el rey, creyendo Cortés que regresaría a España siendo honrado y vitoreado como héroe, además que le sería ratificado y delegado el gobierno del territorio que había conquistado. Pero sus expectativas se quedaron a medias, pues como mencioné en un inicio, tan solo se le dio un marquesado y además una función de gobierno que en realidad no tenía poder. Así que en el año de 1530 el capitán regresó a México y realizó algunas expediciones al norte, principalmente a Baja California, siendo el primer europeo en poner pie en esta península y reclamándola para el imperio español. En el año de 1535 sería nombrado el primer virrey de la Nueva España y con ello todas las esperanzas de Cortés de gobernar las tierras que exploró y conquistó se esfumaron en el aire. A su retorno a España este viaje no sería tan agradable para Cortés. El rey le recibió fríamente, aunque en apariencia su retorno sería festejado. Cortés solicitó varias veces hablar con el rey en privado, el cual se negó a recibirlo una y otra vez, permitiendo que tan solo hablara con el hijo del rey, un muchacho de 16 años, por lo que a todas luces esto era una humillación. Por lo que un día Cortés desesperado, a costa de tirones, empujones e insultos, logró acercarse al monarca, gritando que respetuosamente necesitaba hablar con él. A lo que el rey, al verlo, le dijo con tono despótico, Demando que me digas quién eres, o quién te crees. A lo que Cortés le respondió, Soy un hombre, el hombre que te ha dado más provincias que todos tus antepasados juntos, que solo te dejaron pequeñas ciudades. Cierro la cita. Para colmo de males del rechazo de la corona española, las invaluables, económica e históricamente joyas de oro y plata que Cortés le llevaba a Carlos V desde el nuevo mundo, se habían hundido en un naufragio. Todos pensaron, malamente, que Cortés se había robado estas joyas, y fingido el naufragio para quedarse con ellas. Pasarían siglos antes de que se comprobara que en verdad el barco se había hundido con todos sus tesoros, pero mientras tanto, Cortés fue visto como un ladrón. El rey, en el pasado, cinco años antes, había prometido interceder entre la disputa entre Cortés y el virrey de Mendoza de la Nueva España, pero en realidad no tomaba cartas en el asunto, ello a pesar del tiempo transcurrido. En intentos desesperados por recuperar el reconocimiento de la corona, en 1541 realizó varios viajes a Argel, hoy capital de Argelia, en África, esto con el propósito de arrebatar el poder al otomano Barbarroja, pero sería derrotado. Las cosas no le iban muy bien al marqués. Cortés pensó en regresar a la Nueva España, a morir lejos de la tierra que le trataba tan mal a pesar de las riquezas que le había proporcionado. Cortés había gastado gran parte de su propio dinero para financiar las expediciones que realizó, y para ello había contraído deudas por doquier. Solicitó el porcentaje del tesoro real que por ley le correspondía, pero su petición fue ignorada. Pensó entonces regresar a la Nueva España a como diera lugar, y para preparar su retorno, se refugió en Sevilla, sin pensar que ahí le aguardaban nuevos dramas y dolores de cabeza a causa del desastroso matrimonio que había hecho su hija María. Cortés había ofrecido una dote tres veces superior a lo que se esperaba en aquella época, y lo cual causó un gran escándalo, ello con el fin de que alguien se casara con ella, pues nadie la quería tomar por esposa por haber nacido deforme. Por fin lograría que el hijo de un marqués accediera a casarse con su hija, pero el día de la boda la dejaron plantada en el altar, lo que causó a Cortés una gran preocupación, así como un disgusto que le provocaron una fuerte diarrea y otros males no menos graves. Finalmente, su hija se casaría con un conde, el cual le sería siempre infiel. Los deseos de Cortés siempre fueron regresar a la Nueva España, ello para vivir en la ciudad que le había mandado a edificar sobre las ruinas de otra gran ciudad. Sin embargo, los problemas con su residencia nunca se arreglaron, por lo que le fue prohibido retornar al nuevo continente. Y como decimos en México, Cortés, sintiendo ya pasos en la azotea, es decir, que algo malo le iba a pasar, preparó su testamento el 12 de octubre de 1547 en Sevilla. Esto lo hizo ante el notario de nombre don Melchor de Cortés, así como cinco testigos. Las cláusulas de su testamento estipulaban que si moría en España, su cuerpo se depositara en la capilla cercana al sitio donde falleciera, para luego ser trasladado a la Nueva España y ser enterrado en Coyacán en el monasterio de la Concepción de la Orden San Francisco, que se construiría específicamente para tal fin, en donde habría una cripta destinada a albergar sus restos mortuorios, así como lo de sus familiares. Asimismo, disponía que al morir, se le diesen a 50 hombres pobres, en especial indígenas, ropa larga de paño pardo y caperuzas de lo mismo, para que con antorchas iluminasen su entierro en la Nueva España, y al final de este, que recibieran un real cada uno. También disponía Cortés que a su muerte en tierras españolas, todas las iglesias y monasterios efectuase misas, y que luego se oficiaran mil más por las almas de purgatorio, dos mil por las almas de sus compañeros de conquista, dos mil dedicadas además a quien tenía algunos cargos que no se acordaba ni tenía noticia. Además, pedía que a su muerte todos los criados indígenas que estuviesen a su servicio, se les regalaran ropas de luto, se les diese de comer y beber, y a los que no se quedasen al servicio de su hijo Martín, se les pagara en su totalidad por sus servicios prestados. Una de las cláusulas del testamento de Cortés ordenaba que sus huesos fuesen llevados a México de acuerdo al criterio de su esposa, Doña Juana de Zúñiga, y que se agregasen a la cripta los esqueletos de su madre, Doña Catalina Pizarro, que se encontraban en la iglesia del Monasterio de Texcoco, así como los de su anterior esposa Doña Catalina, que estaban depositados a la sazón en el Monasterio de Cuernavaca. Agregaba el dicho testamento que en el Monasterio de la Concepción, que debía ser construido expresamente para albergar su cuerpo en la capilla mayor, solamente los restos de sus descendientes directos podían ser colocados en ella. Una vez terminadas las disposiciones de este testamento, el capitán se retiró de Sevilla, y se dirigió a Castilleja de la Cuesta, donde le cuidó fielmente su hijo Martín Cortés, el hijo que había tenido con la hoy conocida como la Malinche. Castilleja de la Cuesta era por ese tiempo poco más que una aldea, apenas un montón de casas juntas, algo descuidadas, donde algunos caballeros españoles de reconocido prestigio, pero de muy escasa fortuna, la habían elegido como lugar de retiro. En este lugar, Cortés se alojó en la casa de su amigo Alonso Rodríguez de Medina, la menos fea del lugar. Cabe señalar que cuando sucedió esto, Cortés ya se encontraba muy enfermo, con una tos que no le dejaba, y que le había hecho perder muchos kilos de peso. Además, su piel mostraba un tono amarillento. Lejos estaban los días de gloria y conquista que lo habían hecho famoso. Una vez un visitante de muy lejos, quizá de otro tiempo, al preguntarle qué le parecía a ese lugar, Cortés contestaría con un tono de voz humilde y melancólico. A las doce me acuesto. A las ocho me levanto. Hasta las once despacho negocios. De once a doce, ¿cómo? De doce a una me entretengo con truanes o en pláticas sin fruto. Cierro la cita. Los días de gloria definitivamente habían terminado. En sus últimas horas le fue traído un sacerdote para que le confesara y le ministrara los santos óleos. Cortés se encontraba agitado, desesperado. Su respiración se tornaba rápida y dificultosa. Pasaba de la tranquilidad a la desesperación. Agarraba constantemente la mano de su hijo, el cual intentaba consolarle. En ratos desesperados decía cosas aparentemente sin sentido. Entre algunas de ellas que dijo desesperado fue. Cuauhtémoc, gran rey, amigo, ¿estás ahí? Perdón, amigo. Ambos fuimos hombres. Ambos fuimos prisioneros de nuestros destinos. Cierro la cita. Dentro de sus últimas palabras, las cuales deshizo con un tono de voz lúgubre triste fueron. Mendoza, no, no, emperador, te lo prometo. Once de noviembre, mil quinientos cuarenta y cuatro. Cierro la cita. Aludiendo al rey de España, Carlos V, y sus continuos pleitos con el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza y Pacheco, el cual había precipitado su caída. Alcanzó en ese momento a levantar la mano, como queriendo sujetarla a alguien más, dejándola caer en su cama lentamente para dar su último suspiro. Ahí encontrará la muerte, en uno de los cuartos del primer piso, olvidado por todos, sin dinero y sin gloria, el 2 de diciembre de 1547. Acompañado tan solo de su hijo Martín Cortés, de su amigo Alonso y un extraño de otro lugar. Tenía tan solo 61 años de edad. Después de su muerte, don Juan Alonso Guzmán, duque de Medina Sidonia, su amigo Alonso, de los poquísimos amigos verdaderos con los que Cortés contaba, llevó a cabo las ceremonias y honras fúnebres correspondientes. No escatimó nada, y pagó todo de su propio bolsillo. Realizó ceremonias que se hicieron con la misma pompa y solemnidad como si se tratara de un príncipe. El duque mandó edificar un mausoleo, al cual cubrió de mantas negras y rodeó de velas encendidas día y noche por la duración de las ceremonias. Cortés mandó colgar los escudos del marquesado que correspondían a Cortés. Conforme a los últimos deseos del conquistador, se llevó a cabo la liberación de los indígenas que estaban bajo su servicio, otorgándose además generosas reparticiones de limosnas a los más necesitados. Y como nunca puede faltar, pues oportunistas los hay en todas las épocas, a las ceremonias fúnebres asistieron muchos integrantes de la alta nobleza, presumiendo de la supuesta gran amistad que tuvieron con Cortés, así como para presentar sus respetos y condolencias a su hijo, el cual discretamente susurraba, Hipócritas, ¿dónde estaban cuando mi padre necesitaba de ustedes? Sus restos fueron trasladados al monasterio de San Isidro, esto mientras se le trasladaba a la Nueva España conforme a sus deseos. El cuerpo fue recibido por el padre prior del monasterio, así como los monjes. Esto ante el escribano de la villa de Santiponce, Andrés Alonso, y teniendo como testigos a ilustres señores. Se le colocaría provisionalmente en el sepulcro de los condes de Medina Sidonia, y el cual se encontraba en el altar mayor. En tal sitio reposaría el conquistador hasta el 9 de junio de 1550, cuando sus restos se quitaron para colocar los de Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia. Entonces se le trasladaría al altar de Santa Catarina en el mismo monasterio. La última petición que Hernán Cortés escribió en su testamento fue que su cuerpo descansara para siempre en la Nueva España, ahora México. Este deseo se cumpliría casi 20 años después de su muerte. Los despojos mortales de don Hernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, marqués del Valle de Oaxaca y capitán general de la Nueva España y del Mar del Sur, arribaron a la Nueva España en el año de 1566, donde su llegada pasó completamente inadvertida por ninguna autoridad, por ningún cronista, por nadie del pueblo y ni siquiera del clero. Inicialmente fue depositado en una urna en la iglesia de San Francisco de Texcoco. En 1629 la urna sería removida tras el fallecimiento de Pedro Cortés, quien fue el último integrante masculino de la descendencia del conquistador, y los dos fueron colocados en un templo franciscano de la Ciudad de México. Para 1794 la urna de Cortés fue trasladada a la iglesia de Jesús Nazareno, donde alguna vez el conquistador español manifestó querer ser sepultado. En 1823, tras la guerra de independencia y ante la furia antiespañola que recorría México en aquella época, el ministro mexicano, Lucas Salamán, urdiría un plan para evitar que cayera en manos de profanadores y fuera destruida, al tiempo que hacía creer que los despojos habían sido enviados a Italia. Los ocultaría primero bajo una tarima en el hospital del niño Jesús, y 13 años después, tras un muro en la contigua iglesia de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, en donde permanecen en la actualidad. Por cierto, la causa de su muerte fue una plauresía, es decir, una inflamación de los tejidos que recubren el aparato respiratorio a causa de la bacteria de la tuberculosis, la cual se sospecha contrajo cuando se alojó en los aposentos del Gran Tratwani en Tenochtitlan, por lo que al final Cortés, que venció a un gran pueblo, irónicamente fue finalmente derrotado por un diminuto invasor proveniente del mismo pueblo que venció. Siendo justos e imparciales con la historia, Cortés siempre tuvo recuerdos para México, donde tenía puesto el corazón y donde había dispuesto que se le enterrara. Desde la caída de Tenochtitlan, se había afanado en reconstruir la ciudad que había destruido, convirtiéndola en la capital de la Nueva España, y en 1523 esta ya tenía título de ciudad, además de escudo. Mandó a construir hospitales y monasterios, y la dotó de una catedral que sería con el tiempo la más hermosa de Hispanoamérica, y por supuesto dotó a la capital de una universidad. En su testamento le daría una buena suma para la construcción de hospitales, un convento y un colegio universitario. Gracias a la propaganda oficial de ambos lados del Atlántico, y que solo se han enfocado en recordar los momentos más trágicos y tristes de la conquista, hay algo que es sabido por muy pocos, quizá solo los más cercanos a Cortés lo sabían. Y es que el sueño más grande del conquistador era crear una gran nación en lo que hoy es México, totalmente independiente de la península ibérica, y además con un fuerte espíritu mestizo, y para ello debe formar en la propia tierra mexicana la clase dirigente del futuro. Prueba de ello es que él fomentaba abiertamente el mestizaje, reconociendo legalmente a sus hijos mestizos. Incluso al arribar a lo que sería la Nueva España, no venían en su expedición mujeres españolas. También pocos saben que Cortés, además de hábil con la espada, era también hábil con la pluma, pues fue un popular autor en su época, por lo que ante el desdén por parte de la corona española para restaurarle sus derechos de gobierno en la Nueva España, comenzó a escribir varios libros de manera anónima, donde cuestionaba la capacidad de la corona para gobernar tierras tan ricas, vastas y tan diferentes en cultura de la península ibérica, denunciando favoritismos y corrupción por parte de la realeza española y sus autoridades. En uno de sus libros, una frase que pegó mucho entre la población fue, sin nuestro rigor, que tendría el rey, nada, donde daba a entender que sin la sangre de sus soldados y el sudor del pueblo, un gobernante no es nada. La respuesta de la corona española fue intentar suprimir aquellos inscritos, mandándolos quemar. Cortés, desde su arribo a tierras mesoamericanas, fue consciente de las grandes riquezas de este nuevo e inexplorado territorio, riquezas que por mucho superaban a las de España. Cortés no fue un simple bárbaro que la historia oficial, que siempre necesita enemigos frescos, nos quiere pintar. Sobre Cortés pesaban años de estudios, en Derecho, Matemáticas, Astronomía, Filosofía y, por supuesto, en Estrategia Militar. Se dio cuenta de que si este nuevo territorio sería independiente de la corona española, tendría primero que estar unificado bajo un mando único, y no dividido entre alianzas y tribus. Prueba de ello, que hasta hoy en día muchos arguyen como un acto de un dictador, se erigió como capitán general, pero esto era un acto calculado en miras de dependizar a este nuevo territorio de la corona española. El nombre de la nueva España, Cortés lo sugirió para complacer al rey, esto mientras afianzaba su posición, pues era sabido en la corte española de su posición independentista, y lo cual explicaría el rechazo de toda la aristocracia española. Y es que en confianza, y entre sus más cercanos amigos, Cortés expresó su deseo de que la nueva España se erigiera como una nueva nación, pues consideraba que nada tenía que ver ese nuevo mundo con el viejo. Pues según Cortés, los viejos vicios traídos de Europa, corrompían más al nuevo mundo que la peor peste imaginable. Con miras a ello, Cortés comenzó a planear rutas comerciales, caminos, establecimiento de ciudades, pero no porque le interesara que España abriera nuevas rutas de comercio, sino para que el nuevo territorio, hoy México, Centroamérica y Sudamérica, se desarrollaran como potencia en una nueva nación. Sueño que también abrazaron siglos después en su momento Hidalgo, Morelos y Turbide, así como Simón Bolívar, que por supuesto, sueño que nunca se concretó. Ello por intrigas de un vecino al norte de México. Pero si Cortés hubiese expresado estos pensamientos en público, esto le hubiera significado el patíbulo, ello por traicionar la corona. Sus hijos, años más tarde, a la muerte del conquistador, intentaron de alguna manera cumplir ese sueño, lo cual no lo lograron. Cortés ciertamente fue un hombre ambicioso, quiso ser rey de lo que hoy es Hispanoamérica, pero no como un monarca a la usanza europea, sino más como una especie de gran tlatoani. Prueba de ello están sus años de exploración en la zona maya, en Centroamérica, etc. Exploraciones que él podía haber delegado a sus subalternos. Al final de sus días, como todo hombre, tuvo arrepentimientos, así como también grandes aciertos. En la mentalidad de la época, poco o nada se permitía tener consideración de los enemigos conquistados. Cada conquista simplemente se veía como un servicio a la corona para poseer más territorio que hiciera grandes sus naciones. Ello a costa de lo que sea y de quien sea. Algo que siglos después aún varias naciones que se dicen amantes de la libertad y la democracia, aún realizan. Cortés no actuó en ello ni más ni menos peor que sus contemporáneos. Hoy se le juzga desde otro tiempo y de otra mentalidad. Lo cual es absurdo, pues es un anacronismo. Simplemente debemos tomar lo que fue. Lo bueno para repetirlo como el espíritu de progreso y lo malo para evitarlo, como someter a los más débiles. Cortés, al final de sus días, se dio cuenta con pesar de que un hombre es solo un peón al servicio de los poderosos. Y cuando este deja de ser útil, se es desechado como un trapo viejo. Por la mente de Cortés, en sus últimos momentos, también recordó con arrepentimiento a todos aquellos a los que masacró bajo las órdenes de un rey distante que al final lo traicionaría. Hoy, la tumba de Cortés es tan solo un muro dentro de una iglesia, en un recinto que pasa inadvertido en el vaivén de una ciudad que destruyó y que volvió a construir. En alguna ocasión en la década de los años noventas, esta tumba sería visitada, de manera no oficial y en un acto muy informal, por aquel entonces príncipe de Asturias y hoy rey de España, Felipe VI. Donde el entonces príncipe oró y dio gracias a este conquistador, pues si España fue grande, lo fue gracias a él. Y si México se uniría años más tarde para formar una gran nación, también sería gracias a él, ello por sentar las bases para ese futuro. Muchos documentales e investigaciones hablan de sus grandes errores, los cuales por supuesto fueron muchos, pero siendo justos con la historia, tampoco se habla de sus grandes aciertos. Tuvo la visión temprana de que México podía ser una nación grandiosa e independiente, de que esta nación no podía nacer de las divisiones en las que se encontraba el territorio. Se dio cuenta también demasiado tarde que esa gran nación, el cual él deseaba formar, ya existía, y que él había sido el artífice de su destrucción. Intentó crear un México independiente, sin éxito, un remordimiento que le acompañaría hasta la tumba. Sus sueños se vieron truncados por la política, las envidias, las intrigas, los dramas, los chismes de las cortes españolas. Hoy, a casi cinco siglos de su muerte, Cortés es una figura que aún flota en la historia, despreciado y odiado por los que conquistó, pero de los que quiso forjar una nueva nación unida, sin divisiones ni tribus. Y también, ignorado por aquellos a los que gracias a él, vivieron una época de oro en su historia. Hoy, Cortés es en cierta forma, un prisionero en el tiempo. No podemos cambiar el pasado, pero sí, aprender de él. Cortés, nos guste o no, sentó las bases de la hispanidad iberoamericana, pero también, se dejó llevar por su ambición, que trajo el exterminio a grandes naciones que ya existían en lo que hoy es Latinoamérica. Siendo como un padre golpeador que nadie queremos, pero que nos dejó una gran herencia de la que hoy gozamos. Personalmente, yo dejo a los muertos descansar, y que éstos sean juzgados por un tribunal superior a mí. Llorar, gritar, destruir monumentos y propiedad ajena, fruto del sudor y esfuerzo de los demás, no cambiará mi presente. Mi presente se cambia cuando aprendo de mi pasado, y actúo hoy para cambiar mi futuro. Yo tan solo puedo dar fe de algo, y es que Cortés, al final de todo, tuvo razón. Y esto es, que México y el resto de Latinoamérica son Grandiosos 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 Gracias.